En Ciudad Isla, el candidato independiente Juan Bueno Torio se reunió con productores y trabajadores del campo en la zona piñera del estado de Veracruz. Lamentó que por falta de acciones del gobierno, los ciudadanos hayan caído en la desesperanza y la falta de oportunidades con los nulos apoyos al campo. Además, en entrevista habló sobre la falta de una autoridad que dé garantía en el tema de seguridad. Desafortunadamente, la impresión, la sensación que tengo en este momento es de que todas las personas están enojadas. El comentario de las personas es que esta región ha sido muy lastimada por la delincuencia. Esta región ha sido muy lastimada por la falta de autoridad que se ha manifestado para controlar la inseguridad que existe en la región. Comentan las personas que se ha caído muchísimo la producción de piña, que está el tiempo para tener mucho auge y desafortunadamente hay poca operación, poco movimiento, porque los inversionistas han dejado de invertir y se han ido a otros lados en razón de que han sufrido atentados en sus bienes, han sufrido atentados en sus familias. Me decía que hace años, 10, 12, 15 años, aquí se vivía muy bien, muy a gusto, muy contentos todos. Era el centro y el corazón del desarrollo económico de toda esta región y hoy ha perdido todo por falta de una autoridad responsable que garantice la seguridad a todos. Están enfrentando la falta de apoyos productivos al campo porque vienen, me decía una persona, tengo cerro de proyectos que me piden, los entrego, me firman de recibido y nunca más regresan, nunca más vuelven. Así se ha comportado el gobierno de Veracruz, sorprendiendo, engañando a las personas que traen una esperanza, que tienen un proyecto, que tienen empuje, ganas, fuerza para realizar una actividad productiva, que necesitan un empujoncito del gobierno del estado o del gobierno federal y ese empujoncito no llega. Para eso está el gobierno, para ayudar, para detonar actividades productivas, actividades económicas que redunden en mejores condiciones de vida para todos. Triste la realidad de Isla y sus alrededores en donde hay desesperanza, pero también hay mucho enojo de los compañeros que están aquí todos esperando ser contratados para ir a cortar las piñas y no son contratados. Mencionó que dentro de su plataforma política se contempla la incorporación de 100 mil hectáreas al riego para reactivar el lastimado campo veracruzano, el cual dijo por falta de interés y corrupción de los gobernantes ha disminuido su producción ante el nulo apoyo con proyectos productivos. Asimismo, afirmó que una vez que llegue a coordinar el gobierno ciudadano, realizará un programa permanente de mantenimiento de carreteras estatales y promoverá la culminación de obras de comunicación necesarias que por corrupción se encuentran detenidas por toda la entidad.